Vamos a darle una partidilla con Pou Este tamagotchi tan simpático Vamos a pelotilla Una buena ducha Joder, no quiere comer el cabrón Hola Hola ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Ya veo que lo único que hace es replicar lo que uno dice Ya veo que lo único que hace es replicar lo que uno dice Ya veo que lo único que hace es replicar lo que uno dice Vamos a probar algún juego Este mismo Bueno, bueno, vaya fracaso Vamos a ver pere Uff, fracaso Qué más hay, qué más hay Vaya, no sabía que saltaba dos veces Bueno, pues este es el Pou Básicamente Luego está la tienda que le puedes comprar cositas Comida Hay que ir bloqueando también por niveles Y ahora después de jugar ya le entró hambre Bueno, y no tiene mucho más La verdad Este es el tamagotchi Pou Bien, velo, muy bien Este es el tamagotchi Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Gracias.